LaTribuEnLínea.net Y este es el modelo BlackBerry Curve 3G 9300 Un equipo que viene con buenas prestaciones para los usuarios de BlackBerry Sobre todo por la cantidad de bandas que cubre De peso es bastante ligero, tiene 104 gramos De dimensiones en verdad es bastante pequeño a comparación de algún smartphone En promedio está por encima de los 10 centímetros ligeramente Tiene una pantalla TFT de 65.000 colores con dimensiones de 320 x 240 píxeles Un tamaño de 2 pulgadas y media La pantalla como ven es algo pequeña digamos para el promedio de smartphones actualmente Pero para el usuario de BlackBerry promedio a diferencia del Torch o del Storm Es un tamaño promedio irregular Tiene el teclado QWERTY completo como ven en la parte de abajo En toda esta parte está ubicado el teclado completo característica de los equipos BlackBerry Y también tiene un trackpad muy sensible al tacto lo que lo hace bastante funcional también Tal cual se entiende para un celular de gama empresarial Tiene un campo prácticamente ilimitado para contactos Incluso se le puede poner foto para llamada Carga con una microSD HC hasta 32 GB de memoria se le puede colocar a este BlackBerry Pero cuenta con memoria interna de 256 MB Así que te recomendamos que utilices un microSD de 2 a 4 GB en promedio Como parte interna cuenta con un GPRS clase 10 Tiene velocidades de transferencia de datos en promedio entre 32 a 48 KBPS Cuenta con un sistema operativo BlackBerry OS 6.0 Cuenta en verdad con varias cosas como notificación, push email, con SMS, con mensaje multimedia Tiene un navegador HTML Tiene una cámara de 2 megapíxeles capaz de tomar fotos a 1600 x 1200 Esa está de acá, la que viene en la parte de arriba no cuenta con flash Puede grabar video también Tiene GPS con soporte a GPS Cuenta con descargas para mapas BlackBerry Tiene dos paquetes de velocidades Primero, en el caso Edge, llega hasta el 10 Así que es una velocidad bastante respetable Pero también cuenta con 3G, la peculiaridad de este modelo E incluso con conexiones HDPA o conexiones a alta velocidad de internet Cuenta con Wi-Fi y un Bluetooth 2.1 Tiene una conectividad microUSB 2.0 Que es también para datos y carga Que está en la parte de acá al costado Esta es la entrada Tiene una batería estándar de 1150 mAh Que te servirá por lo menos hasta 4 horas y media de conversación y uso En 2G y hasta 5 horas y media en 3G En el caso del hardware, por ejemplo Tenemos la pantalla de 2 pulgadas y media El botón para llamadas El botón de menú Que accede a cualquiera de los programas y aplicaciones Que tiene BlackBerry como un menú opcional El trackpad Que es sumamente sensible al tacto, por cierto El botón de regreso Para las aplicaciones que teníamos previamente Y el botón de encendido y apagado del equipo Y también para culminación de llamadas En la parte delantera, como se puede apreciar El teclado QWERTY completo Característica ya de los equipos BlackBerry Y en este caso el Curve 9300 Que tiene la similitud de toda la gama Curve Es más, es liviano a la mano Es sumamente manejable, portátil En fin, no demanda tanto espacio Entre las características físicas del dispositivo Vemos en la parte de arriba Los botones para la parte multimedia Skip tracks, pausa Por ejemplo, Chanko Play Y ahí está El parlante está en la parte de abajo Desde ahí está saliendo la música que están escuchando en este momento Le ponemos pausa Viene precargada en el dispositivo No tiene un memoria en este momento A este lado tenemos un botón programable Que incluso hay en algunos cuantos modelos Que tienen el tema de Toc Con tipo RIC, tipo Motorola O Nextel, en fin O la marca que se usa internacionalmente Para el tema de la conectividad por voz RIC y en uno habla O el MoviToc, aquí en el Perú En el caso de Movistar Este botón también es programable aparte En este caso el micro USB para carga Y para datos también Para carga de energía y datos El input jack de 3.5 En la parte trasera la cámara de 2 megapíxeles capaz de grabar video No cuenta con flash Esta es la tapa de la carcasa La tapa de la batería En este punto está el micrófono para las conversaciones telefónicas Y a este lado, bueno Tenemos el botón de acceso rápido a cámara Que también es configurable Y el tema del volumen para los speakers Igual este celular puede emitir contenido multimedia Puedes escuchar música Ver videos también a diferentes formatos como FLAC Bueno, escuchar música en FLAC En AAC En MP3 En OJ En fin, en el caso de los videos También Windows Media Video Algunos cuantos videos con codec H.263 o H.264 No utiliza MKB Bueno, de hecho no es un equipo que distribuya mejor el tema de video No es su fuerte tampoco Como es una pantalla TFT Tampoco es que se vea muy brillante Vamos a apagar las luces para que noten A ver Vamos a apagar el estudio Su madre ¿Quién diría? Y ahí está No es una pantalla de hecho tan brillante contra la luz Pero en este caso si se ve moderado De hecho se va atenuando si es que no vas usando la pantalla Tiene un sensor de proximidad también Y un LED que se ilumina cuando tienes notificaciones Por ejemplo en este caso Tengo notificaciones para Twitter Y también para el BlackBerry Messenger que he estado usando hace relativamente poco Y acá por ejemplo se dieron cuenta como se va atenuando el tema de la pantalla Igual se ve Pero ante la luz por ejemplo O sea en el video no lo recoge Pero aquí si por lo menos a ojo si se ve bastante bien Entrando a la estructura del software en verdad El tema del BlackBerry 6.0 Ofrece una facilidad brutal de reconocimiento de herramientas Uno puede tener todo el tema de mensajería La programación de los mensajes Por ejemplo Aquí estoy añadiendo al BlackBerry Messenger Algunas cuantas personas Mucha gente en el Twitter me dijo No coloques tu ping Bueno pero en verdad es un equipo de prueba Así que quien tenga este equipo también va a poder probarlo Con la cantidad de números para ese ping Bastante fácil el trackpad en verdad es un gran factor diferencial por encima de celulares que no cuentan con pantalla touch Es más cursores por ejemplo como el de los Nokia no son tan veloces como este trackpad Son rapidísimos Aparte que los movimientos circulares son percibidos también No es un trackpad que tenga flechas Sino que gira como el del das compus en verdad Es muy intuitivo Igual el tema de la calendarización Herramientas ofimáticas son bastante prácticas en añadir contacto Todavía de acuerdo a las versiones del TweetCam que tuve hoy Con gente a través de mi sistema de Twitter Me contaban que los mapas de BlackBerry no funcionan muy bien todavía en el Perú Es un tema de descargarlo en verdad Pero mejor es utilizar el Google Maps En el caso de la cámara, vamos a probar la cámara Es una cámara que toma fotos de 1600x1200 Hay una aplicación de acuerdo a lo que me han dicho para quitar el sonido de la cámara Este es para colocarlo como idea de llamada, como fondo de escritorio Vamos a ponerlo como fondo de escritorio La cámara también graba video Si nos vamos a la otra opción Nada más que necesito colocarle una tarjeta Obviamente, como el equipo cuenta con 256 MB de capacidad Tampoco es que a la primera graba de video Pero bueno, vamos a tirarnos un poco más atrás Tiene zoom El zoom es hasta 5x De hecho, no es muy provechoso con una cámara de esta definición Pero es lo que hay De ahí está No es que salga un zoom óptico, ojo Es que es un zoom digital que va cerrando la prama Chocarrito Bueno, ahora Cuando uno está utilizando Por ejemplo, el tema de la conectividad Es rapidísimo Puedes utilizar el Wi-Fi casero Aquí vamos a colocar las opciones mucho más cercanas Tienes para el tema de Bluetooth La configuración de redes, en fin No tiene Wi-Fi N Así que no esperes una conectividad tan rápida Pero en el caso del Bluetooth es 2.1 Así que por ahí tienes unas condiciones más Cada una de las herramientas Cada una del tema de conexión Tienen ítems para configuración plena Este es el app La aplicación de BlackBerry App World para tienda Aquí van a poder encontrar diferentes aplicaciones De acuerdo a lo que he estado leyendo Las aplicaciones de hecho son variadas Como en toda tienda Pero no... En base a la conversación que he tenido con algunos usuarios de BlackBerry No es que hayan gastado mucho en aplicaciones desde la tienda Por ejemplo, en este caso Vamos a descargarla Tengo que colocar acá la contraseña En fin, y todo lo demás Para iniciar con el ID de BlackBerry Y ahí podré descargarla rápidamente La idea también es asociar una tarjeta de crédito A contenidos que son de pago La tienda tiene una interfaz muy linda Bastante moderna, en verdad Tiene un caché distinto Puedes bajar temas En fin, juegos Aplicaciones de escritorio Lo que necesites Desde esta aplicación BlackBerry App World Otro punto es el BlackBerry Messenger Por ejemplo, en este caso He estado recibiendo aplicaciones Perdón, notificaciones para añadir a contactos En este caso, por ejemplo Bastante rápido Me aparece incluso el número de ping Entenderán por qué el wipe O el Blu-ray en algunos momentos Porque no debo colocar números Que son privados Pero ahí está Es rapidísimo el tema Uno, por ejemplo Manda un contacto Vamos a ver Alarcon Reisy Le mandamos un contactito A ver Y acá le escribimos El teclado es un poco duro Se han dado cuenta Que a veces no están Para dedos grandes En verdad No es tan útil Vamos a pedir que responda Responde El tema predictivo Por ejemplo No sé cómo configurarlo Ahí le ponemos Enter Ese sonidito no fue el del BlackBerry Messenger Fue el del Twitter Que estoy probando A ver Le estoy mandando un mensaje Vamos a ver Si me va a responder En un ratito Vamos a esperar un ratito Me imagino que lo va a revisar En fin He estado hablando con usuarios BlackBerry Respecto a la ventaja diferencial Entre esto y el Whatsapp Me dicen que el BlackBerry Messenger Funciona mucho más rápido Y que incluso Envía De manera más rápida Las notificaciones Vamos a esperar Si es que me manda algo No De repente No lo va a revisar hoy Pero bueno Igual Ya le mandé el mensaje Vamos a esperar Que me responda Me imagino que habrá una notificación También cuando me responda Ahí está Saludos de Trujillo Viendo el TweetCam Estudiemos haciendo una TweetCam Mostrando las bondades del equipo Está fuera de línea Por lo que veo aquí A ver Tienes unas recientes Ya estábamos ya conversando Vamos a ver que me envíen Algún mensaje En el caso de Twitter y Facebook Bastante rápidas las herramientas También Uno mismo puede Empezar a colocar Su 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 Tweet Por este lado Acá redactamos el Tweet Y enviamos El status Y acá Por ejemplo De dos grandes A veces no utilizan muy bien esto Pero en fin Usando En verdad las teclas son bastante Robustas Caramba Ahora sí Esto no está editado Así que lo están viendo Tal cual lo estoy escribiendo Para que vean que El accuracy O la proximidad O la exactitud No es tanta Cuando uno no sabe No maneja muy bien El tema de la precisión Con la punta de los dedos A ver Acabo de recibir una notificación Acá Ahí ya me manda Por ejemplo Una foto Me manda Es parte del TweetCamp Por ejemplo Vista previa Y ahí lo puedo Rápidamente lo descargo Y ya está Ahí lo puedo ver Acá le respondo Tiene un corrector Pero creo que no No es muy práctico Y ahí le manda el mensaje En fin Una de las grandes Ventajas diferenciales De los equipos BlackBerry En verdad Con el caso Del BlackBerry Protect Uno puede Por ejemplo Guardar las páginas web Que visita Alojar los contactos En verdad Tener prestaciones Para configuraciones De seguridad Con el BlackBerry En caso Uno cambie de equipo O se lo roben Así que es bueno Que aprendan A configurar El BlackBerry Protect Para el tema Del cuidado De su información Hay una suite ofimática En aplicaciones En las cuales Uno puede abrir Un Word Una página de Excel Calculadora También a la mano En fin Lo básico Y necesario Para el tema De archivos En fin De data Que uno está Acostumbrado a alojar También tienes Carpeta raíz Para dispositivo Para empezar a buscar En qué carpeta Están alojados Algunos cuantos Archivitos Por ejemplo Vamos a Me manda una respuesta Más y me dice De nada Perfecto Ahí está toda La línea de tiempo De lo que hemos venido Conversando Y las notificaciones Ahí están las fotos Que les puse Las notificaciones Por ejemplo Se han dado cuenta Que aparecen también En la parte de arriba Twitter Facebook BlackBerry Messenger En fin Todas ellas Van apareciendo Permanentemente En cuanto a lo que puedo decir Del equipo En verdad No es un equipo Pesado Es un equipo Bastante ligero El factor adicional Es que el trackpad Funciona muy rápido En verdad Me acostumbro rápidamente En verdad Al tema del uso Del trackpad Es un salto interesante Del uso táctil Y regresar al tema Físico Es facilísimo En verdad Con un trackpad Como este A diferencia De otros dispositivos Que no cuentan Con una navegación Tan sencilla De manera física El BlackBerry Messenger Sin duda Una aplicación Que ocurre Muy rápido De hecho Es un equipo Que tampoco Tiene Tanta solicitud De energía Que es multitasking Incluso Si uno coloca Simplemente El link directo En el botón BlackBerry Que está Aquí al costado Del trackpad Uno abre Todas las tareas Que tiene De manera simultánea Este es el look Del reproductor multimedia ¿Vale? ¿Quieres obtener el volumen? A este lado Tenuda ese volumen Y se hace mucho más bajito Y esta es la salida Del dispositivo Puedes cambiar De aleatorio Puedes apagar De aleatorio Puedes poner Puedes adelantar El track Si es que tuvieras más tracks En este caso Es el único que tengo Porque viene precargado Es más Para que vean La posibilidad En esta parte de aquí Viene Puedes colocar un memory De cualquier tamaño En verdad Lee hasta 32 Porque es SDHC Debajo de la batería Vamos a apagar esto Apagando dispositivos Y en fin Demora mucho para el boot Es lo que no me gusta Es más Lo voy a prender Y van a ver en tiempo real Cuanto se demora en cargar Pero ya está apagando El equipo Para que vean un poco El tema de la batería Ahí se apagó Saco la batería Batería de 1180 mAh Creo Si no me falla la memoria 1150 mAh Está por acá Más o menos Ahí está la indicación Vamos a dejar la luz Un poco más cerca Para ver mejor esto No, no tan cerca Se metió el video En este caso Por ejemplo Este es el memory Perdón Este es el chip Va debajo de la batería Y he colocado de esta manera Por aquí va el memory Que uno puede colocar Hasta de 32 GB Porque es SDHC La batería va a este lado Donde van las muescas Y directamente encaja Con las muescas Acá arriba Y ahí estamos Y ahora sí Vamos a ver Ahí está Apenas pongo la batería Está empezando a prender No me gusta mucho Que se demore tanto Es la única complicación Que tengo De hecho Los celulares Se demoran menos Ahora pues En reconocer Las baterías En reconocer Las tarjetas En la lectura rápida De disco duro Para nuevas aplicaciones Descargadas En fin Pero En este caso El progreso No es tanto Deberían ver La manera de simplificar El boot Y colocar menos aplicaciones Para el inicio Y recién Está en progreso Es lo que no me gusta Es quizás El factor Que incluso La gente me venía mencionando En la TweetCam Respecto Al uso De este dispositivo Que carga muy lento Puedes ir a tomar un café En fin Lo que necesites Mientras va cargando Bueno Para prestaciones multimedia No es un celular De gama alta Definitivamente Es un celular De gama media Es un dispositivo En verdad De comunicación directa Que se ha metido Muy fuerte En el rubro empresarial Sin duda La portabilidad La posibilidad De la notificación push Que ya no son privilegios Exclusivos de BlackBerry Hace años Miren el salto que iba Ahí ya por lo menos cargan Pero igual Se sigue demorando Sigo hablando yo Hace como dos minutos Y esto sigue cargando Como les decía El mercado empresarial Tiene gran acogida Para este tipo De dispositivos Por el tipo De notificaciones Por el tipo De facilidad de uso En verdad La conectividad permanente No es un equipo Que tampoco sea Muy llamativo Ante la delincuencia Hay equipos Que tienen pantallas Mucho más Mucho más grandes En fin Facilidades multimedia Que son incluso Más deseadas Y codiciadas Por los ladrones Este equipo Es bastante robusto Aparte que No Como les digo No es tan pesado A la mano Quizás en el bolsillo Hasta puede pasar Desapercibido Pero bueno Para conectividad Y revisión de información Si de repente Necesitas corregir Un archivo de Word Antes de enviarlo Sin duda Te va a servir mucho O Por ejemplo Para revisar información Que te mandan Como attach En los correos Revisar pautos En mi caso Por ejemplo Para el programa de radio Revisar un par de pautos Aquí Se ven bastante bien Ahí recién está cargando Y listo Cargó el sistema Después de dos minutos Es algo que Blackberry Debería empezar a mejorar Pero por el resto En verdad Para una inversión media Con un plan de datos De hecho ahora Los planes de datos Abundan tanto Bajo este tipo de sistemas Que Caray Uno puede conseguir Un Blackberry Casi gratis Simplemente con la adopción De un plan de datos Pero en este caso La recomendación Para el tema Del Blackberry 9300 3G Curve Es que si quieres Un Blackberry con flash Ese no lo tiene Ten un poco de cuidado Pero Es sumamente ágil Me ha gustado El dinamismo del software Me ha gustado El tema de notificaciones Incluso La facilidad del trackpad Envidiable Para otro tipo De formatos La posibilidad De meterle más memoria En fin El teclado físico Completo Es un factor relevante Porque es parte De la característica De Blackberry Mucha gente Incluso Que ve un teclado físico En otro celular Y dice Ah como Blackberry O sea ya es un referente Así que A grandes rasgos En verdad Este fue el review Del Blackberry Curve 9300 3G Disponible Para Movistar Y claro Aquí en el Perú Van a poder disfrutar De este equipo También en costos Los costos no los manejo Espero colocarlos aquí abajo Como parte de la información Si es que los puedo conseguir Si no aparecerá en blanco Como en este momento En todo caso Para latribuenlinea.net Este fue el review Del Blackberry 9300 Curve 3G Gracias Latribuenlinea.net Latribuenlinea.net Latribuenlinea.net